Hoy martes, el municipio de San Francisco de Macorís, en actividad convocada por el Club Rotario, recibió a la embajadora de Canadá, Sauna Hemingway, en recorrido por varias instituciones, iniciando en el ayuntamiento de esta ciudad, donde fue declarada visitante distinguida a manos del presidente del Consejo Municipal, Díaz Alejo, conjuntamente con los ediles presentes, mientras que el pin de la ciudad lo entregó la vicealcaldesa Osorio de Fernández. La visita también se extendió hasta la Gobernación Civil y Provincial, donde fue recibida por Juan Antigua Javier, acompañada de miembros del Club Rotario, donde manifestó su deseo de estrechar las relaciones y conocer esta localidad. Finalmente, la visita al Sendero del Cacao, y luego el almuerzo con el Club Rotario, quienes hicieron distinción honorífica. Una excelente visita a San Francisco de Macorís, me encanta no solamente el lugar, que es muy precioso, pero también la gente, y la acogida tan cálida que he recibido es de mucho agrada. Para mí, yo creo que veo dos temas importantes en los que podemos colaborar, y de que he hablado con la vicealcaldesa y también con el Gobernador, y son temas de género, igualdad de género, y también de los jóvenes. Entonces, ojalá podamos avanzar algunos pequeños proyectos al respecto en momentos futuros. Durante su visita en el municipio de San Francisco de Macorís, la embajadora destacó que busca estrechar y afianzar los lazos en el municipio de San Francisco de Macorís y otras provincias. Para NTN Report, Joana Paul.